Bendiciones hermanos y hermanas, mi nombre es el hermano Antonio de Jesús, soy de la comunidad Siervos de Cristo Resucitado. Y hoy viernes 15 de octubre, quiero compartir contigo la reflexión del Evangelio del día de hoy, que está tomado de Lucas 12, del 1 al 7, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esto, habiéndose reunido con miles y miles de personas, hasta pisarse uno con otro, se puso a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no ha de ser descubierto, ni oculto que no haya de conocerse. Porque cuando dices en la oscuridad, será oído la luz, y lo que habláis en voz baja, en las habitaciones privadas, será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temas a los que matan el cuerpo, y después de esto, no pueden hacer más. Os diré, a quien debéis temer, temed a aquel que después de matar, tiene también el poder para arrojar al infierno. Si os lo repito, temed a ese. ¿No se venden cinco pajarillos por dos haces? Pues bien, de ninguno de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No teman, valen más que muchos que esos pajarillos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, en el evangelio de hoy, pues, hay una interrogante, hay una pregunta que el Señor nos hace, o nos hace interiorizar. Ser testigos auténticos de Cristo para nada es fácil, pues vendrán sobre nosotros calumnia, persecuciones, pero Jesús nos anima a que no temamos, que hasta los pelos de nuestra cabeza se están contados. Pero antes de decirnos que no temamos a esas persecuciones que vendrán sobre nosotros, nos invita a ser testigos auténticos del mensaje de la palabra de Dios. De nada nos servirá a nosotros conocer mucha catequesis, saber mucho de Biblia, conocer muchos textos bíblicos, si no estamos siendo auténticos cristianos. Es lo que le sucedía a estos fariseos que eran conocedores de la ley de Dios, de la palabra de Dios, pero su vida, su accionar, para nada era compatible con lo que predicaban. Una cosa era lo que ellos decían que hicieran y otra cosa era lo que ellos hacían. También tenemos que preguntarnos en qué medida estamos siendo auténticos cristianos, en qué medida nosotros estamos haciendo lo que verdaderamente nos invita la palabra de Dios. Estamos siendo cristianos solamente teóricos, que nos paramos en el púlpito o subimos un mensaje en nuestras redes sociales, pero en nuestro día a día es totalmente diferente lo que nosotros hacemos. Jesús quiere de ti y de mí de que seamos verdaderamente testigos auténticos para que el mundo crea y aquellos que todavía no han conocido de Dios, pues a través de nuestro testimonio, pues podrán ser impactados por el amor y la misericordia de Dios. Bendiciones.